Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed 2, perdón, jaja Y bueno, vamos a comprar un poco de herramientas, sé que tengo que hablar con Leonardo Lo dejamos en el capítulo anterior, uh, tengo 76.000 más 24.000 creo de la villa, así que perfecto, ¿no? De dinero creo que vamos bien, peto, guau chaval, 27.900, madre mía el peto Pero bueno, nos mejora un poquito, así que bien, armas, a ver, armas nuevas, ninguna Armas pequeñas nuevas, ninguna, me gustaría pillar otra vez de nuevo a esta Esta es que me mola mucho, la del carnicero, ¿no? Ay, me recuerda mucho a Joaquín, ¿no? Pero bueno, bombas que las usamos en el anterior capítulo para huir del palacio, ¿no? Eh, donde matamos a... 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 a Lucas, ¿no? A... a... a quién fue? A... a... a Carlos, a Carlos Grimaldi, ¿no? Que el cual mató, al final llegó a matar al dogo Así que bueno, no llegamos a completar nuestra misión de salvar al dogo Pero la otra misión de matar a Carlos, sí Así que nada, aquí está... uh, 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 espérate, ¿quién viene por aquí? Y me recuerda esto al capítulo anterior Aunque hace tiempo que lo jugué Pero me lo he visto prácticamente de nuevo Simplemente para saber Que es lo que tenía que hacer No solamente que en el anterior capítulo Me lo encontré al nota Por aquí, ¿no? Al que acabo de matar me lo encontré por este lado, creo Pero bueno, vamos a ver Que pasa con Leonardo Y creo que le tenemos que dar otro pergamino Otro códice Ahí está, tranquilito Y me han incriminado a mí Y ahora soy el hombre más buscado de Venecia Pues creo que estás de suerte Porque estamos en carnaval Y todo el mundo va por las calles con la cara tapada Por eso estoy aquí ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí Gracias, amigo mío Yo también tengo algo para ti ¡Oh! Más páginas del códice Esto es bastante complicado Parece un diseño nuevo, Ezio Un mecanismo para tu muñeca Pero sin hoja Diría que es una especie de arma de fuego Pero tan pequeña como un colibrí La pistola No tengo ni idea La aplicaré para averiguarlo Genial Pues practica con el cañón oculto Que acabas de conseguir ¡Oh yeah! Muy bien Genial Que acabo de conseguir O sea, el nota lo va a fabricar ahora Pero bueno Punto de control Supuestamente ya lo he conseguido ¿No? Así que tenemos que irnos al punto de control Que creo que está por aquí A... Sí, aquí está Creo Correcto Pulsa R2 para acceder Y aquí Supongo Muy bien L1 Y luego mantener pulsado El cuadrado L1 Sí, pero aquí disparo Ah, eso es un maniquí, ¿no? Ah, amigo Vale, si me lo pone ahí más o menos Ah, mira Se había otro ahí arriba Estoy ciego Vale, lo dejo pulsado Y veis que como que disparo mejor ¿No? Si llego a disparar rápido O sea Si apunto Vale, primero vamos a disparar a ese Que está más cerca Vale Si apunto Y suelto Prácticamente voy a fallar casi siempre ¿Vale? A ver Tarda mucho en recargarlo ¿Ves? Mira Ahí también he fallado O sea, es que tengo O sea, lo que digo ¿No? Tengo que Que esperar hasta que se ponga La trayectoria de la línea O la línea, mejor dicho Pues Correcta, ¿no? Así que nada Me voy a acercar un poquito más Y ahora Lo veis como Veréis Tarda mucho Y es normal, ¿no? En la primera Pistola Vuelve a taller de Leonardo Me he quedado Ah, no, mira Tengo más munición Genial Cinco Así en plan de gratis Genial Perfecto Y el taller de Leonardo Está aquí Y Vale Interactuar Me has hecho un gran favor Fratello Macherto Pero estoy seguro De que no has vuelto Solo en busca De juguetes nuevos ¿Tiene algo que ver Con el nuevo dogo? Marco Barbarigo Entonces Tendrás que hablar Con tu amigo Antonio Últimamente Le he visto en compañía De Bueno Amigos comunes Yo le buscaría En el sur En el distrito De Dorsoduro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno Lo es Sí A su manera Y hecho Hoy no puedes ir armado Por la calle Gracias Leonardo Respecto A esa máscara Tengo ganas Tengo ganas de ver A la hermana Teodora Marco Barbarigo Y Dante Dante el guardaespaldas aggressive Barbarigo Aunque era ¿Ain? Aunque era su hermano Agostino El predestinado a la grandeza Marco también dejó huella En la historia De Venecia Convertido en un tirano Desde que aprendió a andar Si quería cualquier cosa La tenía Hay registros Sobre sus joyas Flotas enteras De barcos Y otros caprichos Pagados por su familia O encargados por el mismo Y está su vida privada Al parecer La esposa de Marco Carlota Estuvo casada Con su escolta Dante Moro Dante era capitán de la Guardia Urbana y heredero de una de las familias más ilustres de Venecia Se supone que Marco era íntimo amigo suyo, pero fíjate, Marco decide que quiere a Carlota En la religión católica el matrimonio es hasta que la muerte os separe Y Marco es creyente, así que organiza un ataque contra Dante Dante recibe tres puñaladas en el cuerpo y una en la cabeza Pero no muere y se recupera con graves daños cerebrales Dante se convierte en un niño ¿Qué hace entonces Marco? Pues contrata a Dante como su guardaespaldas y hace que firme una confesión para anular su matrimonio Marco toma a Carlota y conserva a Dante como esclavo personal ¿Qué tío más majo? Madre mía, qué cabrón, ¿no? O sea, ¿en serio? Vamos de cabrón a cabrón, ¿no? En plan como la hoca, ¿no? Joder, en serio, es que es increíble, ¿no? Porque además el anterior, al que matamos en el capítulo anterior Pues resulta, uy, tengo una máscara Uy, tengo una máscara Pues resulta que Bueno, pues que su hija Creo que era su hija, sí, su hija se iba a escapar y demás Y pues simplemente Ah, mira, vale, voy a ir por el puente mejor No tengo ganas de mojarme Qué delicado que soy Y bueno, pues el padre mató al novio O algo así No, no sé muy bien cómo fue No me acuerdo ahora mismo realmente Pero también era un cabrón O sea, de mucho además Vale, vamos a ir aquí a la sastrería Vamos a ver qué hay ¡Oh! Del tirón Mejora de cinturón Oh, sí señor Pues muy bien Mejor que mejor Vale, tintes de rompa Esta me gusta Esa no sé Si me la habré puesto ya o no Pero bueno Vamos a cambiar un poco O somos más blancos O vino Vino, ¿quién vino? Venga, nos ponemos la del vino Pues nada Vino de Venecia Y vamos a ver qué tal está Y ya la próxima Pues la pondré otra vez Como acostumbro O sea, como Como estaba en original En blanca Así que bueno Tenemos que ir para ahí Para allá O sea, para el interrogante Para la exclamación Perdonadme Que estoy un poco atontado hoy Y tenemos por ese lado Pues Dos tumbas de asesinos Las cuales no haremos Vale, hay que pasar Venga, mira Me voy a tirar ¡Wow! Vale Genial Y seguimos subiendo Sí señor Aquí tenemos más Sitios de comprar Y demás Sería de arte En este caso Y ya que estoy aquí Pues lo voy a Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Por qué no? Ya que estoy aquí ¿Por qué no? Venga, vamos a ver A ver si podemos comprar algo Que no podemos Genial Y ahora ya Lo único que hay que hacer Es escalar Oh yeah Muy bien Y bueno Lo que os estaba contando De Carlo Grimaldi Era que nada Que su Su hija Se iba a ir En plan Se iba a escapar De la ciudad Y demás Y confiaba en su padre Y se lo dijo El padre Porque la niña ¿Vale? Estaba La rosa De la virtud Vamos a A verlo Aquí es donde está Nuestra familia Creo No, no, no Aquí no está ¿No? Eso es en Florencia No, es aquí Es aquí Es aquí Uy, uy Que no me estoy acordando Y se me está yendo la olla ¿Es aquí o no? No, aquí no es Claro Lo ves Lo ves, lo ves Vale Aquí es donde está la monja ¿Vale? Que no me acuerdo ahora del nombre de la monja Bueno Eh, os termino de contar Resulta que la La hija Estaba esposada O sea, se iba a casar con un Con un Hombre Obviamente De una familia rica ¿Vale? Pero ella no lo quería Así que, bueno A ella le gustaba a otro chaval Y Y se iban a escapar ¿Vale? A otra ciudad Y tal Se lo contó a su padre Y el padre Pues lo La denunció O sea, se lo contó a la familia La cual Se iba a casar con su hijo Y Pues nada El novio al final Está en la prisión Y ella al final Pues se tuvo que casar Con El que se Con el que se tenía que casar ¿No? O sea, con el que no quería Así que nada Vamos a ver ¿Hola? Ah, mira Ahí está la monja Uyuyuy ¿Y Antonio qué hacía? Antonio Tenemos que hablar Hecho Hecho auditore Teodora Te presento al hombre Con más talento De toda Venecia Madona Perdón Hermana Teodora No te consideraba Un tipo tan religioso Depende de tu concepto De la religión Hijo mío No solo hay que dar alivio Al alma de los hombres Ven con nosotros Echio Tómate una copa Sino al cuerpo también Hombre Claro que sí Eh, eh Eso no es un gemido Ha degollado a Lucía Y le ha robado el dinero Eh, relájate Vaya careto Ya no me cae bien Ya no me cae bien Pero bueno Lucía Lucía Ha muerto ¿No? Tan degollado Vale Pues tenemos que Perseguirlo Supongo Mata al asesino Eh, gracioso Yo también soy asesino ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Que no me acerque O matará Ah, amigo Vale, vale, vale Que estaba ahí No Aparta, escoria Uyuyuy Que se lo he dicho a los guardias Vale Aquí a lo mejor Voy a tener que utilizar Lo que viene siendo Eh, lo que viene siendo La pistola Seguramente Seguramente Algo me da Vale, vamos a equiparnos La pistola No, no, no Eres tonto, tío Me cago en todo Es que he disparado Ah, es que la había pulsado Ya, pues la ha matado La ha matado finalmente La ha matado Toma Muere Muere Eh No, no No empecemos, eh No Pues vosotros lo habéis querido Bueno, pues ya estoy aquí Que he hecho un pequeño corte Madre mía Porque es que tarda la misma vida En llegar Así que venga Por lo menos me he vengado Del tipo Del que lo ha asesinado Y vamos a ver La monja esta Que me cae un poco mal Correcto Correcto Perfecto Perfecto ¿Cómo lo sabes? Está preparando la fiesta mayor De toda la ciudad Pero entrar en ella No será fácil Para ello necesitarás Una máscara de oro Si estás pensando En fabricarte una Ten en cuenta Que están controladas Por suerte para ti Tengo una idea Para ver Si te conseguimos Una máscara Genial Hija mía Genial Me cae mal A ver Habla con Teodora Sobre Marco Barbarillo Barbarigo ¿Qué ocurre hijo? ¿Has venido a pedirme algo? Sí Perdóname Pero ¿Cómo es que llevas hábito de monja Si no lo eres? ¿Quién ha dicho que no? De hecho Estoy casada con el señor Y aún así Regentes un burdel ¿Y trabajas como cortesana? Yo No veo contradicción en ello La forma en que practico mi fe Vale Un momentito Vamos a ver A Teodora Madre mía Pues Si que tiene historia Lo que hago con mi cuerpo Son decisiones Que solo yo Puedo tomar Correcto Como a muchas otras jóvenes La iglesia me atraía Pero los creyentes De esta ciudad Me decepcionaron Los hombres llevan a Dios En su cabeza Como una idea Pero no lo sienten En su cuerpo Ni su corazón Los hombres deben aprender A amar Para obtener la salvación Mis chicas y yo Nos enseñamos A hacerlo Como ninguna iglesia Vale Es que eres Di no sé qué Di santro vaso Madre mía Está chulo Fijaos la foto Muy guapo La verdad es que Así en plan carnaval Chaval Y endurecen otras cosas Y tanto Vaya nivel Cae aquí Señores Señori Venid todos Por favor Los juegos De la salvación Van a empezar ¿Quién se atreve A competir Por este Magnífico Premio? Este año Como todos La máscara De oro Permitirá Entrar A una sola Persona Al baile Privado De nuestro Amadísimo Dogo Animaos Para conseguir Esta excepcional Recompensa Venid Y competir La persona Que venza En todos Y cada uno De los cuatro Juegos Será invitado Personal Del Dogo Esta noche El Dogo Se llama Marco Es el que vimos En el video O sea Que no son Esos dos Esos dos Uno es El Mario Ese raro El que Le clavaron Un cuchillo En la cabeza Y sobrevivió Así que bueno Vamos a ir Primero a este Este puede ser El desafío Más fácil O el más difícil Un juego De carisma Y encanto Dad un paso Adelante Para ver Quien gana El premio Vale Pues nada Vamos a hablar Genial Madre mía Que tos Que tengo Ay Roba lazos De las chicas Del distrito Uh Vale Vale Y hay tiempo Vale Pues robar Como se robaba Con X No Toma Y A ti también Porque tu Eres un poco Mariquita Y tienes que llevar Lazo Tu también Mujer Tu también Señor Por aquí Por aquí Por aquí Gracias Gracias por los lazos Vale Tengo 4 4 de 25 lazos Madre mía Apartados Vale Uh Vale Por aquí Hay más lazos Si señor Por aquí Por aquí Por aquí Pillamos Pillamos Y tu mujer No te escapes Ahí está Tenemos 8 lazos Madre mía Que en verdad Esto va a llevar Bastante tiempo Vale Por aquí hay más Creo O por lo menos En el mapa Aparece eso ¿Tenéis algo para mi? Ven a mi Ah Espérate Espérate Que son Muchísimas Vale Genial No Ahora me van a buscar Todo el mundo Uy Que me choco Uy Perdona Vale Ya tengo 20 De 25 Vale Genial Y aquí supongo Que conseguiré Unos cuantos más Gracias Y Eh Me falta uno Cago en panini Me faltaba uno Bueno No pasa nada Nos vamos por aquí Y ya lo conseguiremos Aquí a la izquierda Uy Espérate que esos Estaban enfadados Gracias Mira 28 Pues Iba a subir a la atalaya Pero no me han dejado Ya tenemos ganador Has conseguido Más que ningún otro Demostrando que eres El favorito De las damas Estás un paso Más cerca De alcanzar La gran recompensa Vale Pues Tenemos que irnos A otro desafío Que he hecho Un pequeño cortecillo Porque he estado Hablando con alguien Y vamos a irnos A ¿Cuál? A este Por ejemplo Por aquí hay uno ¿No? Pilla Uah Si señor Que guapada Bueno He hecho un cortecito Aquí porque me estaba Enfrentando a unos Mongees Y bueno Pues ya estamos En el otro Desafío Y vamos a ver Que tal Claro hombre Claro Y ya te pasa Por nuestra cara Genial Genial Pues nada Vamos a hacerlo A la carrera Aceptamos Todo esto Son en plan Minijuegos ¿No? Para Conseguir la máscara De oro ¿No? Como sabemos Ah vale Vale Va por tiempo Y hay que pasar Uh Hay que correr Hay que correr Venga Corre Bueno Pues resulta Que no me da tiempo De completar El desafío Más que nada Porque también Me han llamado Y he tenido que Pausarlo Y he dicho Bueno Ya mejor Pues lo tomo Con calma Y además Que creía Que iba a llegar De sobra Pero no he llegado Porque me he ido Por otro lado Y demás Pero bueno En fin Fijaos Fijaos Esto que guapada Por aquí si había ido Pero luego me meto Por otro sitio Y demás Que no era El sitio O sea Me fui por Me fui por el lado contrario Wow Habéis visto que guapada Vale Vale Ahí He dejado He dejado de pulsar X Por lo tanto Pues ha pasado Esto Vale Vamos por aquí Supongo Y por aquí Vamos por aquí Cosa que no había hecho Anteriormente Así que nada Después por aquí Wow Si señor Que tampoco lo había hecho Porque me había ido A otro sitio Y aquí ya he ganado Muchísimo Muchísimo tiempo En comparación Con la vez anterior O sea Ya esto está Más que superado Incluso podría ir Irme a esa atalaya Pero bueno Voy a pasar de ello Voy a pasar de ello Tampoco para Para chulear tanto Tampoco es el tema Queda mucho tiempo De momento Así que genial Y seguimos Todo recto Wow Perfecto Seguimos todo recto Vale Genial Y genial Si señor Seguimos recto Wow Si señor Que guapada Madre mía Bueno Pues en realidad Tampoco queda mucho tiempo Para despistarse Fijaos 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 Wow Fuego Creo que se llama Entraga fuego No creo No lo sé Escupe fuego No mejor dicho Escupe fuego Creo que es Escupe fuego Y hay que ir por aquí Y Si señor Madre mía Que crack Vaya carrerita Más buena Que nos hemos echado Me aplaude Si señor Y esa chica No se que pinta Ahí Pero Perfecto Esos están En plan Interesante Cuéntame más Más 3000 Madre mía Vale Pues genial Ahora hay que ir Al siguiente punto Así que bueno Voy a ir para allá Y ahora Nos veremos Aunque Bueno pues ya estamos aquí Después de esa caída Tan lamentable Y vamos a ver Que es lo que hay que hacer Agilidad Uy destreza Y agilidad Mi idea Las reglas del juego Son muy simples Capturar la bandera Del vecino Y llevarla a vuestra Posición de inicio Para marcar Como el pañuelito Más o menos Uy Creo que recuerdo Más o menos Cómo era el juego Este La verdad es que Estaba también Muy curioso Y que se podría hacer Online ¿No? Ese juego La verdad es que Ese juego Estaría bastante bien Online ¿No? Juego en marcha Tenemos que capturar A alguien ¿No? Recupera la bandera Que es El Es el Es un señor De aquí ¿No? Vale Pues vamos a bajar Ahí está Chaval Lo he interceptado Antes de que llegue Ah no No Que la Que está aquí Amigo Amigo Bueno Pues tenemos que subir Por aquí Y espero que no me pille Espero que no me pille La verdad Vale Ya está Corre 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Si señor Si señor Y hay que llegar hasta aquí Oh yeah Muy bien Muy bien Ya está ¿No? Vale Pues esto Tres veces Así que nada Habrá que ir otra vez Y llegamos Madre mía Me ha costado al final ¿Eh? Ha ganado la competición Madre mía Al final me ha costado Uh Ahí estoy yo como ganador Y ya he hecho las tres pruebas Has capturado la bandera Has capturado la bandera del enemigo Sin perder la tuya Demostrando que eres un guerrero Sin parangol El premio está cerca Ah todavía no Y este Este Ha Que pringado Está diciendo Ah yo no podía correr Vale pues entonces supongo que tendremos que ir al último sitio ¿No? De prueba Que creo que sé cuál es Y es que hay que luchar Creo Pero bueno Si combate Yo sé quién no va a aguantar En pie Y es este Como me siga tocando los huevos Vale bien Vamos a hablar Son dos reglas Vale pues Los tramposos Nunca prosperan Vale pues me van a hacer trampa Supongo Así que Nada Vamos a ver Cómo se da El asunto Iba a decir la cosa Pero bueno A ver No 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 A este no A este Ueh ¿A dónde ibas tú chaval? ¿Qué te crees? Que Por favor Que estoy yo aquí empanado o algo Eh 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 Relaja hombre compañero Relájate He dicho que te relajes ¿Estás bien? No 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 estás bien No estás bien Chaval Hadrás pasado hasta la Hasta la Hasta la bandera Hasta la madera Perdón He dicho bandera No sé por qué Este va a pillar Los gordos Los grandes Son los que primeros caen Si no Toma Toma chaval Cabezazo Si señora A mi la armadura No me afecta Este tipo Se cree una especie De campeón Vamos Dante Demuéstrale Lo equivocado Uh Dante El mongolito Bueno mongolito no Que ahora Es como un niño ¿No? O algo así Hola Hola Eh ¿A dónde ibas tú chaval? Que te esquivo Que no veas Eh ¿Cómo estás Dante? ¿Estás bien? Yo creo que no Espérate que me has esquivado Esa ¿Cómo me vas? Oh 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 Pero 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 bueno Chaval Toma Que pena que se haya cortado ahí Uy 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 soborno Huele ahí Y suena Bien Tenemos más combatientes Cinco Uh con cuchillos Como el que yo tengo Creo Así que queréis jugar duro Eh Pues juguemos duro A cuchillo A cuchillo No 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 Yo a puño Si os cojo el cuchillo Pues culpa vuestra Vean Primer cuchillo que cojo Y toma chaval En todo el maldito cráneo Mira mira como se ha quedado Quietecito Otro Toma chaval A ver El nota este se ha puesto en medio Y no he visto la La cinemática esta En serio ¿Por qué te has puesto en medio? Toma Pilla chaval Por ponerte en medio Y tú que Oh Otro Con la misma muerta de más Si señor Eh pues perfecto Ya la tenemos ahí Otra chaval Me han herido otra vez Aunque no se como me han herido En los cuatro juegos El ganador de la máscara de oro es El ganador de la máscara de oro es Dante Moro Enor Te veremos esta noche Que asco ¿no? Bueno Los tramposos nunca prosperan Y la verdad es que no ¿no? Pero bueno Bueno no Hay algunas veces que sí Pero en fin Vamos a ir al siguiente punto Madre mía Cómo está la noche ¿eh? Guau Joder Vaya tela ¿eh? Me encanta A ver qué Qué es lo que hay que hacer Para conseguir esa máscara Porque es que al parecer Parece que no la Vamos a conseguir ¿no? Uy 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 Están como preocupados No pensé que Silvio Hiciera trampas tan descaradas Ah Pues haberlo pensado Hermana Nos dijiste que te avisáramos Y veíamos a ese rotín culo Que robó la máscara de oro Pues se dirige a la fiesta del dogo Lo alcanzaré Antes de que llegue Y le quitaré la máscara ¿Cómo? ¿Matándose pobre estroncho? Sí Ya sabes lo que está en juego No Si lo matas Cancelarán la fiesta Y Marco volverá a retirarse A su palacio Claro también Es verdad Mis chicas te ayudan Ya van a la fiesta Y están repartidas Por todo el camino Ellas pueden distraerle Mientras tú le quitas la máscara Va bene Puedo hacerlo Guau Chaval Pues muy bien Pues vamos a hacerlo ¿no? Tiene buena pinta esto Ahí está el El señor Y vamos a ver El momento es por aquí ¿no? Supongo Y no sé muy bien El que hay que robar Supongo que Al punto amarillo ¿no? Digo yo Ahí tenemos chicas Las cuales pues Las voy a comprar Aunque debería ser gratis Pero bueno Y vamos a llevarlas para acá Y así puedo Pues despistar un poco Fijaos ¡Quémame la cara! Perdón Vale Por aquí tendremos Al chaval A los notas Fijaos Nada Bueno pues Sigamos por aquí Sigamos por aquí Y Por aquí nada ¡Epa! Espérate que he visto ¿Y algo? No, no Por ahí nada Y por ahí parece Que tampoco Así a priori Tampoco Por aquí no está seguro ¿no? ¡Oh! Pues sí Sí que está aquí Me cago en panini Uy perdón Uy perdón Ahora sí Vale Pago también a vosotras Genial Y ahora pues ya nos vamos La verdad es que es bastante fácil Me lo imaginaba Muchísimo más complicado Y tal Vale ¿Y ahora qué? Ya tengo la máscara de oro Supuestamente Ahí está Me la voy a poner ¡Oh yeah! Muy bien ¡Uf! Chaval ¡Qué fea! Fea pero chula también Es una mezcla Es una mezcla ¡Uy! Y aquí ahora me dejarán entrar Igualmente Chaval ¡Oh! Mira quién está aquí O sea que hay que matarlo Cuando esté en el discurso Vale Bueno pues aquí tenemos Unas chicas que Hay que pagarlas ¿O no? No parece que no Vale están aquí Pero no se mueven Vale aquí tenemos Señores De los malos Fijaos ahí están El gordaco Que no me vean Porque supuestamente Bueno no lo sé ¿No? No deberían Verme ¿No? Hola ¿Molesto? Vale Vamos por aquí ¡Eh! ¡Ostras! Ahora sí que van a estar atentos ¡Eh! Cuidado Cuidado que viene Que viene ¡Ostras! Si sabe hablar Vale pues Ahora sí me van a buscar Espérate voy a andar un poquito Y creo que me voy a colocar En esta parte Anda pero por aquí hay ¡Ostras! Pues por aquí puedo pillar yo esto Mientras A ver si el señor ese se quita ¡No! ¿En serio me han detectado tío? ¿Por hacer esto? ¿En serio? Y me tiran una piedra Vale pues ya estamos aquí Madre mía Aquí yo no sé esto Muy bien como lo voy a hacer Porque O sea Nada Ya he robado a alguien Ya he robado a alguien Se va a dar cuenta Y la voy a liar Tengo una idea De por donde estoy yendo Ojo al dato Vale Creo que debería ir por ahí Ahí os apartáis Escoria Gracias Nada Ya llama la atención Vale 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 Parece que nada Vale pues mira Aquí me puedo quedar O O si voy por aquí Podría subir A lo que viene siendo ¿Cómo me han visto? Ah Zona no disponible Genial Vale Ya sé el truquillo Y el truquillo Es bastante sencillo Entre comillas Entre comillas No o sea Y pero pero Me voy a cagar en todo O sea Vale 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 Ya están Fuera de aquí Fuera de aquí Vosotros ¿Qué pasa? Apartaos Gracias Corremos por aquí Cuidado que me ven Cuidado que me ven Cuidado que me ven Cuidado que me ven Me voy por aquí Y me meto por aquí Mira Ya está Creo que esto sería El truquillo Me entran muchas ganas De matar a alguien Pero muchísimas Pero muchísimas También me dan ganas De subir a la playa Pero creo que no se puede Porque perdemos La sincronización O algo En fin Cuatro segundos Tres Más importante del año Haya paz O haya guerra Prosperidad O pobreza Venecia siempre Celebrará su carnaval Bien Uuuh Pero por qué aparezco aquí Apartaos Escoria No lo haré Te van a descubrir Entonces me abriré Paso hasta Espera Esta noche Para celebrar Nuestra grandeza ¿Dónde está tío? Las luces de Venecia Iluminarán el cielo Está ahí ¿no? Está como en el barco La misma arma Con la que detuviste Al asesino Con las explosiones Casi no se oirá Si lo haces bien Podrás salir de aquí Sin que te vea Eres una mujer Muy inteligente Uuuh O sea que le dispare Entonces ¿no? Estás esperando En el burdel Pero no me gusta Eso de tener que disparar Espero que no de Uuuh Y no se ha dado cuenta Nadie ¿En serio? Y ahora estoy al lado Ja No Es demasiado pronto No estoy listo Nunca se está listo Que la muerte Sea piadosa Contigo Requiesca a ti Pache Bueno pues tampoco sabemos No venga Claro O sea Supuestamente nadie Me descubrirá Pues mira Mira que bien Que nadie me ha descubierto Epa ¿Dónde ibas tú? ¿Me iba a intentar dar? ¿O qué? Uepa Ahí está Sí señor Y de aquí Y de aquí Vamos a Corre Uuuh Espérate Me están tirando piedras Madre mía No Venga Venga Se puede Venga Uuuh Vuela Sí señor Venga Sigue volando Ahí está Y por aquí Uuuh Sí señor Y de aquí A aquí Vale Genial Y Ea Pues al final Voy a pillar Hasta la Hasta la taballa Genial Venga Por aquí Sí señor Sí señor Sí señor Y de aquí Ya empezamos A subir de nuevo Muy Bien Sí señor Perfecto Y de aquí A aquí Ea Pues sincronizamos Y fijaos Que hermosas vistas Es que es increíble el juego este Me encanta Me encanta Vale Pues ahora hay que huir Y la forma más rápida de huir Es así Weee Pum Sí señor Además me voy a ir en barquita Si llego Si llego Si llego Si llego Hola señor Vale Je El que está como que girando ¿No? Quiere girar Pero Hola señor Gracias señor Vale Giramos nosotros ahora Un poquito Y Con el círculo Eh Choque Je Vale Y ahora Pues nos vamos Ahí está Sí señor Ah mira Nos tenemos que ir hasta el punto amarillo Que será la casa De la monja Je Y pues nada Pues vámonos para allá De genial Y ahora pues Ya estamos aquí Venga Vamos a ver que pasa ahora Que por cierto Lo vamos a dejar ya por aquí Supongo que Felicitaciones Uh Orgía Oh yeah Sí señor Me las llevo a todas Quizá cometí un error al dudar de ti No No te vas a unir Ahora a ver como colocamos las piezas Ya vale La coloco yo solo Tranquilo Has trabajado duro hijo Tu cuerpo está cansado Y necesita alivio Y relax Lo sé La verdad es que mis dolores Son tan fuertes Que voy a necesitar mucho alivio Y aún más cuidados Eso se puede arreglar Chicas Madre mía Me van a dejar seco Joder Bueno 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 Pues ya me cae mejor Toma Pilla chaval Voy a matar incluso en cámara lenta Y bueno pues Final del Final de la De la De la De la De la De la sincronización Supongo ¿No? Salta Ay no me ha dado tiempo Que coraje Pero bueno Por cierto Mi capa está manchada Fijaos que asco En fin Eh Si no pasa ahora Algo de historia Y demás Pues supongo que lo dejaré por aquí Que Creo que sería lo adecuado Ya que llevo bastante tiempo ya Y La verdad es que me ha gustado bastante el capítulo A ver que pasa Venecia Supongo Serenidad Muy bien 1486 Genial Pasado el tiempo Me encanta como En plan como se van formando Las ciudades ¿No? O sea Está muy guapo Fijaos Estoy aquí en este puente Tan famoso Que nunca me acuerdo el nombre Y no sé por qué Alguien va a venir Ya verá Porque no me puedo mover Fíjate ¡Oh! El señor Antonio Quiere hablar contigo ¿Y tanto? Vale ¿Qué pasa ahora? Vale, vale Yo no he hecho nada Vale, pues nada El señor Antonio Quiere hablar con nosotros Que está Por la derecha del mapa Creo, ¿no? No Aquí en el palacio de Haceda Cierto, es verdad Pues nada Tendremos que ir al inicio De memoria Así que bueno Lo voy a dejar por aquí Aunque 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 Ya que lo voy a dejar Pues lo podemos dejar Un poquito mejor Yendo al herrero ¿No? Estamos aquí Pues nada Vamos a ir al herrero Que además está al lado De la misión Por el otro lado Me iba a ir en dirección contraria Así que Perdón 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 Así que nada Es una especie de base templaria Así que seguro que dentro Se guarda un buen botín Vale Vale, pues Eso habría que hacerlo también ¿No? De vez en cuando La verdad es que apenas lo hago Pero bueno Fijaos Esas palomas estaban flotando ¿No? Vale Vamos por aquí Genial Y seguimos recto Muy bien Seguimos recto Por aquí Sí señor Y Por aquí ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Bueno Pues ya muere Pues ya Muere Vale, chaval Por poquito ¿Eh? ¿Cómo que un asesino? Eso es mentira Son los padres Venga Seamos por aquí Y por aquí tiene que estar El sitio De la herrería A ver si la encuentro Que no Sí Creo que es aquí abajo ¿No? Venga Pues bajemos Uh Y bajemos otra vez A ver baja Y baja otra vez Perfecto Así no me hago daño Vale Vamos a ver tus productos Reparar Vamos a reparar Que siempre viene bien Y armadura Sí 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 Espaldar es de misaglia Genial Más uno y más uno con cinco Madre mía Me estoy aquí chetando ¿Eh? Además es que tengo dinero Bueno Tengo treinta y un mil Ojo Que ya no tengo tanto Y por aquí tengo Espadas Nada No tengo nada Armas pequeñas Tampoco Uh Munición Voy a necesitar un poco Venga Vamos a pillar todo Y por aquí Más munición De bombas de un mono Y de cañón Oh Esto va a ser muy interesante Así que venga Pillamos todo Genial Pues ahora sí que lo voy a dejar Con todo hecho ya Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Valor de Monterriogini A lo mejor me ocupé Un viaje a Monterriogini Para Para pillar algo de dinero Pero no sé Ya veré Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós